Desesperación para una madre en el tren y un final feliz, Nahuel. Mirá, Estación Saavedra, Belgrano R, la línea Mitre. Como ves ahí, los niños lo que hacen es pasar por el molinete, ingresan al tren, claro, pero la madre queda afuera. Mirá la desesperación de esa mujer. ¿Pero por qué se queda afuera la mamá? Porque estaba cargando la tarjeta, porque estaba con el tema de la tarjeta. Los chicos son chicos y están para hacer travesuras. Pero lamentablemente sucedió, pasaron por debajo y se metieron adentro del tren. La madre claramente desesperada, avisada, el aviso de qué es lo que está pasando, que los dos menores se metieron en las formaciones. Y con respecto a las cámaras, al monitoreo que tiene el servicio de tren, que siempre lo nombramos y lo decimos, porque es tan valioso, porque a ver, no estás hablando de delincuencia, pero estás hablando de un accidente que está sucediendo donde hay que salvar esas dos criaturas. ¿Qué es lo que pasó? La estación siguiente lo estaba esperando personal de trenes, resguardaron a las criaturas, esperaron a la madre en la próxima formación y se lo entregaron. Obviamente no pasó de un susto, pero lo bueno es que en las cámaras y con los trenes podés ver todos los movimientos. Gracias, Nahuel. Chau. Chau. Chau.